El vuelo de regreso a Roma, Italia, después de su primer viaje a la península arábiga, el Papa Francisco reconoció los abusos sexuales en contra de monjas por parte de algunos sacerdotes y obispos. Afirmó que trabaja para buscar soluciones a esta situación y reiteró su condena al uso de la violencia contra las mujeres. Si son stati sacerdoti, y anche biscovi, que hanno fatto quello. Y yo creo que si fó ancora, porque no es una cosa que, al momento que tú te acuerdas y terminas, la cosa va avanti así. Y da tiempo que estamos trabajando en esto, hemos sospeso algún chierico, mandado via su esto, y también, no sé si se ha terminado el proceso, mandado a sciogliere cualquier congregación religiosa femenina que era muy legada a esto, una corrupción. Yo no puedo decir a casa mi esto, no, es verdad. Y si debe hacer algo más, sí, tenemos la voluntad, sí, pero es un camino que viene de detrás.